¡Hombre! ¡Buenas tardes! Vieron que no importa si es temprano o tarde, después que este es lo mejor de nuestra escena y lo estemos haciendo gente y hacemos esto de corazón aquí está la prueba ¡El primer Crazy from the Metal Hits! ¡Es amor! Gracias a la sienta, ya vieron el venue está excelente, te da que proveer la comida, los precios son muy buenos vamos a darle a esto, Metal, hasta la medianoche de hoy ¡Fulminator! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Soy un poquito... Suscaro y cabrillo ¿Quieres decir algo? Tú No Un segundo Un segundo Un segundo Eso Es Un segundo ¡Gracias! 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 Vamos a hacer las dos cantantes. Tengo el son. Sí. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? Heeeeeee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.